¿Cómo se hace la salud de la paz? En el objetivo de la formación de nuestro recurso humano para la atención a nuestra población con calidad, calidez, empatía, tecnología, investigación, armonía, cariño, respeto a nuestra población. A nombre de la Universidad del Valle, agradecerle por este importante espacio que de seguro va a fortalecer el relacionamiento entre nuestras instituciones. A nombre de nuestras autoridades de Univalle, agradecer la firma de este importante convenio que de seguro va a favorecer a los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Valle, entre ellas la carrera de Medicina, Odontología, Bioquímica y Farmacia, así como Fisioterapia y Kinesiología. Las actividades como el internado, las prácticas hospitalarias son muy importantes. Ahora más que nunca que Bolivia necesita de esa empatía del sector de salud hacia nuestra sociedad, considero que vamos a aportar significativamente para el bienestar social en temas de salud y esto se va a lograr únicamente a través de la inclusión de nuestros estudiantes en la realización de este internado rotatorio que de hecho favorece a su formación técnica, humanística, social de salud en beneficio de nuestra sociedad. Es un mensaje del CEDES La Paz, Gestión Huaynamaycu.